25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Ustedes nos pueden seguir, por supuesto, a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Instagram, Sin Filtros-TV, esa misma es la dirección de YouTube, para que vean los programas, quedan todos toditos albergados ahí. Conversamos de energía. En el día de hoy tenemos un programa espectacular. Conversamos de la matriz energética, la combinación de fuentes de energía que debiera tener Chile. El presidente Sebastián Piñera presentó hace algún tiempo un plan de descarbonización para apagar las termoeléctricas. En un principio se puso como plazo el 2050. La presión ciudadana dijo no, el 2040, tiene que ser. Así y todo, algunas entidades ambientalistas plantean que sigue siendo conservadora esa meta que se pone el presidente Sebastián Piñera. Y algunos dicen, teniendo agua, sol y viento, no será la actual Constitución la que estamos construyendo. Una oportunidad de alguna manera para cambiar la matriz de nuestro país, castigar de alguna manera o sancionar o hacerse la más difícil a las industrias que funcionan a carbón y darle el pase a las energías limpias es parte de la conversación del día de hoy, por supuesto. Así es que quédense en las pantallas de Vive porque tenemos un gran, gran programa. Como siempre, partimos dándole contexto a la conversación. Este es el informe del día de hoy. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en diciembre del año pasado que la humanidad está en una guerra suicida contra la naturaleza. Y esto es mucho más que una frase polémica y catastrófica. Debera la verdadera tensión entre la especie humana y su contexto natural. La crisis climática se enfrenta paso a paso. Y eso supone, por ejemplo, lograr la neutralidad de carbono para el año 2050. Es decir, que para ese entonces, la humanidad deje de emitir a la atmósfera dióxido de carbono porque, si no lo logramos, la temperatura se elevará por sobre los 1,5 grados Celsius respecto al período preindustrial y se generarán impactos en cadena sobre todos los ecosistemas de la Tierra. Nuestra forma de vida podría desaparecer. Durante la cuenta pública de agosto pasado, el presidente Sebastián Piñera precisó que al término de su gobierno, en marzo del 2022, de los 6.800 buses que conforman la red del transporte en Santiago, más de 5.000 serán ecológicos y que el año 2024, más del 30% de la capacidad de generación de energía a carbón habrá sido reemplazada por energías limpias. Hasta octubre del año 2020, el 28,1% del total de la energía generada en el país provino de fuentes sustentables, lo que, augura, corresponde a una cifra histórica. Esto, sin duda, es una señal esperanzadora. Existe un proyecto de ley que busca que las centrales de energía a carbón o termoeléctricas se cierren en el año 2025. Esto ha permitido instalar la discusión sobre la necesidad de adelantar ese proceso, que por ahora tiene como plazo fatal, el año 2040. En la misma línea de la descarbonización, a partir de mayo del 2021, las administradoras de fondos de pensión AFP deberán considerar aspectos de cambio climático a la hora de determinar dónde invertir el dinero de las pensiones de las chilenas y chilenos. No es casualidad que en el triunfo del apruebo se haya superado la media nacional del 78% en las zonas de sacrificio donde hay presencia de centrales a carbón. El apruebo en Mejillones llegó al 89,56%. En Tocopilla, en Tanto, rozó el 90%. En Huasco, se empinó al 90,41%. En Quintero, un 81,33%. Y en Puchuncabí, un 84,07%. Votaron por el apruebo. Esta realidad hace prever que la presión ciudadana por cerrar rápidamente estas centrales de carbón irá en aumento mientras dure el proceso. ¿Será necesario incluir al medio ambiente dentro de los primeros artículos de la nueva Carta Fundamental asociados a las garantías constitucionales? La gravedad de la crisis climática no se detiene, con pandemia incluida. Y seguramente este año 2021 será el más cálido de la historia de la humanidad. Esta situación nos demuestra que ni siquiera la pandemia pudo frenar el aumento de la temperatura del planeta y que este proceso ya se encuentra fuera de control en el corto y en el mediano plazo. Como los seres humanos no pueden vivir sin energía, su accesibilidad se transformará en una necesidad existencial y esencial, al mismo nivel que el agua, la alimentación o la salud. Así como el uso del agua es consagrado como un derecho humano básico, el acceso a la energía debería seguir el mismo camino. Por ser un bien común, las energías primarias como el sol, el viento y la hidráulica no tienen dueño, o mejor dicho, todos somos sus dueños, y su utilización debería estar al alcance de todas y todos. La crisis climática nos apura. Estamos corriendo contra el tiempo. Sin una parte significativa de energía producida directamente por la ciudadanía, no alcanzaremos a realizar la rápida descarbonización que nos permita enfrentar la crisis climática con mejores probabilidades de éxito. Tenemos las condiciones naturales para lograrlo. Ahora queda ver cómo hacerlo de cara al nuevo proceso constituyente. Muy bien, ahí estaba el informe, señoras y señores, con todos los datos respecto a la conversación que nos convoca en el día de hoy. Hablamos de energía, de la matriz energética que debiera tener nuestro país. Ya le vamos a preguntar a nuestro experto constitucional, que lo voy a presentar en unos minutos más, qué consigna la carta fundamental en el día de hoy respecto de este tema. Al parecer, bien poco. ¿Será una oportunidad esta para incorporar y ser más específico en la matriz que debiéramos tener? Bueno, será parte de la conversación tanto con nuestros panelistas como con nuestros invitados. Como ustedes saben, dos constituyentes vienen todos los días acá a exponer sus perspectivas. Presentamos a nuestras panelistas. Irina Caramanos, feminista, cientista social, con estudios en educación, antropología, gestión cultural y formación ciudadana, militante de convergencia social. Irina Caramanos, ¿cómo está? Muy bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Iván? Muy bien, fantástico. ¿Quién es la persona de su polera? Que yo trato de sacarla, la miro, la miro y digo, ¿quién tiene la polera, Irina Caramanos? Es de una teleserie, no sé si se acuerdan, en donde, esto es una polera para el apruebo. Dice, apruebo, legal. Legal que sí, digamos, habla en el lenguaje que hablaba ese personaje. Sí, habla legal todo el rato, sí. Ah, perfecto, muy bien. Con contenido siempre, Irina Caramanos, en su vestir. Magdalena Miller, periodista de la Universidad Católica, ha trabajado en medios como TVN, El Mercurio, corresponsal en regiones también, columnista en Radio Vivo Vivo y actualmente conductora y columnista en Fundación Nuevamente. No estuvo estos últimos dos días y llega en el día de hoy. ¿Cómo está, Magdalena? ¿Cómo le va? Llego con energía renovable. ¿Llego con energía renovable? Sí. Ah, muy bien, parte de la conversación que vamos a tener en el día de hoy, así que muy ad hoc. Saludamos... Ah, pero ayer estuve, estoy perdido con los días yo. Bueno, saludamos a Nicolás Guzmán, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, diversas especializaciones en el ámbito del derecho público. Muchos abogados en el día de hoy vamos a tener acá. Es militante del Partido Liberal y parte de Nuevo Trato. Así es, me mantengo... ¿Cómo está Nuevo Trato? Mira, ahí está moviéndose la cosa en Nuevo Trato. Está interesante, estamos con candidato y candidata a la Convención Constitucional prácticamente en todo Chile, así que... Y a la presidencia por ahí suena también. Sí, sí, es algo que en los próximos días puede que salga, para primaria, para primaria. Dígame, las iniciales de cuáles son las dos o tres alternativas que se están barajando. PB en la masculina y BQ en la femenina. ¿Es verdad o me está haciendo un chiste? No, es verdad, es verdad, es verdad. No miento, es verdad, todo verdad. Perfecto, muy bien. Ahí, bueno, trabajen ustedes en su casa para ver a qué se refiere Nico Carvajal con eso. Francisco Javier Orrego, licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales de la Chile, director ejecutivo de Cabilderos, dedicado a educar sobre nuestra Constitución desde el año 2016, fundador de la Centro Derecha Universitaria, Francisco Javier Orrego, con la guayadera de rigor. ¿Cómo está? Muy bien, contento nuevamente, otro día más, otro programa más, otro tema más de conversación. Vamos a ver. Exactamente, conversamos de matriz energética en el día de hoy. ¿Cuál es la combinación de plataformas energéticas que debiera tener Chile? Y quiero partir contigo, Francisco, porque siempre es bueno saber qué es lo que tenemos en el día de hoy, en términos constitucionales, ¿no? ¿Qué hay en la Constitución respecto a la matriz energética? A matriz energética, a energías renovables, no renovables, cómo vamos a generar electricidad en nuestro país, no hay nada, no hay ningún artículo que se refiera a ello, un capítulo que se refiera a ello. Si tenemos cierto artículo, básicamente es capítulo tercero, en derechos fundamentales, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y si te soy sincero, así debería quedar también a futuro. Yo no estoy a favor de que se incorpore en nuestra Constitución cuál va a ser la matriz energética de aquí a 40, 50 años. Por un tema bien simple, la tecnología, y lo vimos en un capítulo pasado, avanza muy rápido. Puede ser que hoy en día tengamos que generar electricidad a base de carbón, petróleo o gas. Puede ser que después nos tengamos que cambiar a hidrógeno verde, quizás a futuro. Puede ser que después tengamos que vuelva a llover mucho en este país y tengamos que recuperar nuestra matriz energética en base al agua. Entonces, eso para mí va a depender siempre de la política pública, de un buen plan de desarrollo a futuro, como de muy buena forma lo ha hecho este gobierno respecto a la descarbonización que se proyecta de aquí a 2050, como tú muy bien lo mencionabas al principio de este telegrama. Ojalá bajemos al 2040 y por ahí ya se está hablando de 2033, 2035. Hay gente que dice que es conservador todavía todo eso. Va a ser tema de conversación con nuestros panelistas en unos minutos más. Los datos hay que analizarlo y si nos quedamos sin carbón, bueno, bien lo sabía la Presidenta Bachelet, que fue la que más planta de carbón generó en este país, la historia de este país, nos quedamos sin energía y quedarse sin luz. Es un temazo. No sé, Nico, si quieres plantear algo. No, yo creo que la nueva Constitución nos tiene que habilitar o dar el pase gol para pasar del subdesarrollo al desarrollo en materia de matriz energética. Yo creo que nos vamos a quedar un poco cortos si solo nos amparamos, nos quedamos estancados en el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Por qué? Porque yo creo que en materia de matriz energética Chile está dependiendo mucho de factores externos, no solo a partir de la importación del combustible fósil, que estamos estancados en materia de combustible, sino también en materia de concentración de la propiedad de la matriz energética. Por lo tanto, no solo un medio ambiente libre de contaminación, sino también cómo vamos a discutir la propiedad, esta concentración de la propiedad, a partir también del principio de subsidiariedad, que lo hemos hablado en programas anteriores, y cómo vamos a diversificar la matriz energética y no solo quedarnos con las fuentes primarias que están produciendo altos costos de producción, de generación de la energía y también problemas medioambientales. Irina, ¿es una oportunidad para correr los conos de alguna manera en materia energética e incorporar cosas, elementos articulados que no están consignados en el día de hoy? Yo creo que podría ser, por ejemplo, en materia de principios, incluir la justicia ambiental y la, ¿cómo se llama?, ciertos elementos más territoriales que puedan generar un equilibrio también, o asegurar un equilibrio entre lo que se extrae, la generación de energía y el medio ambiente, y también, digamos, las comunidades y cómo viven. En materia de derechos, si es que pensamos, por ejemplo, en entender a la naturaleza como un sujeto de derecho, habría que, obviamente, o sea, forzaría quizás a que en las decisiones, en la toma de decisiones en materia productiva o de materia energética, se tenga que considerar obligatoriamente, en el fondo, el que se establezca ese equilibrio, se restaure o se, digamos, prevenga una lógica extractivista o, digamos, de desastres medioambientales a propósito de la intervención humana. Entonces, Magdalena, te quiero escuchar, ¿qué pasa? Me estás poniendo una cara como de desagrado, como que te parece que todo lo que se ha dicho no tiene valor, Magdalena? No, 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 sí tiene valor, pero es que hay un tema, es un temazo eso de la naturaleza como sujeto de derecho, porque es una falacia, al final. Suena bonito, suena que la naturaleza requiere para sí todo lo que le hemos quitado y, qué sé yo, un discurso muy bonito, pero que en la práctica no existe, porque la naturaleza no es sujeto de derecho, como ejerce ese derecho, no es una persona, no tiene personalidad, no puede ejercerlo. Entonces, somos nosotros los que tenemos ese derecho y ese deber de cuidarla y de generar la energía de la forma más limpia posible, cosa que se ha avanzado en este país, pero enormemente diversificando la materia energética. Acordémonos que en 2005, más o menos... Igual la cantidad de kilowatts que se producen con agua, con aire y con sol sigue siendo poca. Con agua no, con agua. Tú estás hablando de las energías renovables no convencionales. Sí, sí, hablo de las no convencionales. Eso alcanzamos... Agua, me refiero a los mares. Eólica y sol, 25%. Me refiero a los mares, no a los mares. Pero el agua ha alterado, ahora es poquito. Y en total, en total la RNC, que esa es la sigla de las no convencionales, llegamos a más del 20%. Entonces, que la meta en un principio era llegar al 2020 con el 20%, lo superamos y vamos para arriba. Y además hemos diversificado la matriz, ya no dependemos solo del gas argentino, que yo alcancé a nombrar que a mediados de los dos... Nos cortaron el gas argentino ese tiempo. Nos cortaron el gas argentino. De hecho, nosotros le estamos exportando gas argentino. Claro, y en el fondo ya no pasaría eso porque no hemos diversificado. O sea, la lección se aprendió. Entonces, pero quiero volver al tema de la naturaleza como sujeto de derecho. Eso a mí me parece una falacia, que suena súper bien, y en la práctica es imposible llevarlo a la práctica. Irina. Falacia es cuando uno como confunde a la gente con lo que está diciendo. Lo que pasa es que yo estoy hablando... Es que es una confusión. Déjame terminar. Estoy hablando de una idea que tiene que ver justamente con que el derecho existe en el mundo. Digamos, justamente porque la gente no cumple lo que promete. Es decir, uno tiene que resguardar el que en sociedad podamos vivir con ciertas reglas, incluyendo esta idea de transformar, digamos, a la naturaleza en un sujeto de derechos para poder luego exigir. Nadie está hablando de que la naturaleza se va a transformar en persona. No somos animistas. Pero es que suena lindo, Irina. Suena lindo y no es llevable al ejercicio del derecho. A eso voy. Hay continuaciones que lo hacen. Bueno, claro, pero... Pero es poético. Es muy poético, muy lindo. A eso voy. Es como leer un libro de... No, pero supone a la naturaleza un estatuto especial que suponga también acciones más efectivas para promover, proteger, conservar y reparar el patrimonio ambiental. Lo mismo con la energía no renovable, que sea un mandamiento de efectividad para el Estado, o que el Estado tenga como preocupación, enfocarse en ese tipo de energía. Pero es en leyes, es en leyes, Francisco. Tú lo sabes mejor que yo. En materia de ley. Pero la Constitución nos tiene que indicar hacia dónde avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que la Constitución actual está al debe y concuerdo también con lo que decía Irina anteriormente, en que hay que avanzar en un estatuto más protector y que contemple también acciones, después en normas infraconstitucionales efectivas de reparación. Pero no todo tiene que ser constitucional. Por eso, en normas infraconstitucionales... Y acá ha habido un acuerdo transversal, tanto derecha como izquierda, con impulsar cierto calendario energético, en donde los gobiernos de la Constitución lo han hecho muy a la altura, y el gobierno de derecha también ha estado muy a la altura. Estos son de los pocos temas donde transversalmente estamos de acuerdo en impulsar una política de gobierno y de Estado. Entonces, es un tema que yo creo que va a tener más acuerdos que desacuerdos. Vamos a ver si nuestros invitados del día de hoy están de acuerdo también. También vamos a hablar de responsabilidades. ¿Qué es lo que hacemos cuando las empresas fundamentalmente contaminantes, o muchas de las que contaminan, lo hemos visto en las llamadas zonas de sacrificio, pertenecen al Estado? ¿Cómo se establecen las responsabilidades? ¿Basta con los códigos ambientales que rigen en el día de hoy? ¿Hay que ir más allá también ahí? Bueno, tantas preguntas que se abren, las vamos a conversar con nuestros invitados. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles son amigables, te permiten encontrar o hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en experiencia de usuario. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y tus resultados. Ingresa a soho.cl, todo está ahí. Incluso puedes pedir un arreo por WhatsApp. Fantástico. ¿Quieres arreglar el sistema en tu empresa? ¿Qué sé yo? Pum, por WhatsApp, listo. Te conectas con Soho. Soho es parte de Sin Filtros. Nosotros nos vamos a la pausa muy breve y a la vuelta. Ya estamos conversando con los convencionales que quieren optar a redactar la nueva Carta Fundamental. Construimos el país que viene acá en Sin Filtros. Ya seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Se ha vuelto fundamental. Soho. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce. Venta de autos. Casas. Y, por supuesto, sitios financieros. Soho. Diseñando experiencias. Nuestras manos dan seguridad, trabajan, crean. En nuestras manos está la protección. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Nuevo Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona, no te abandones. Ahora también. Rexona antibacterial, alcohol en spray y aerosol. Manos protegidas en todo momento. Elimina el 99,9% de las bacterias. Si te cortas con alguien, te quieras cortar el pelo. Cortar por lo sano es cortar con algo que no era para ti. ¿Pero por qué mi pelo? Si el problema no era yo. Que nadie nos quite lo que naturalmente somos. Nueva línea CEDAL, recarga natural. Con ingredientes naturales para liberar tu pelo de impurezas y devolverle su brilla natural. CEDAL. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente. Se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.